Ya no te extraño por las noches cuando trago el amor Aunque yo sé que es por dinero y que lo hago con condón Y muchos besos, todos los malos que me hiciste y eso Baby no tengo récord pero pagarás el precio Bien caro, porque lo que tú me hiciste fue un descaro Esa herida me dolió como un disparo Ya superé lo que me hiciste y ahora tú me viste Bien caro, porque lo que tú me hiciste fue un descaro Esa herida me dolió como un disparo Estoy fumando por olvidar, desde el día que te fuiste Desde que te fuiste me dejaste triste y solo Si me tomo mis ganas por las noches hasta lloro Por todo el daño que me hiciste Que yo te quería en verdad, pero nunca tú lo viste Me comían la ansiedad Y eso sí que duele Y aunque te quiera llamar Mis sentimientos mueren Y aunque me sientas como un estupido Ya no trato más con el maldito cupido Ya no te extraño por las noches cuando trago el amor Aunque yo sé que es por dinero y que lo hago con condón Y muchos besos, todo lo malo que me hiciste y eso Baby, no tengo récord pero pagarás el precio Bien caro, porque lo que tú me hiciste fue un descaro Esa herida me dolió como un disparo Ya superé lo que me hiciste y ahora tú me viste Bien caro, porque lo que tú me hiciste fue un descaro Esa herida me dolió como un disparo Estoy fumando por olvidar Desde el día que te fuiste Me comían la ansiedad Y aunque te quiera llamar Tú no vales nada Porque de mí tú te fuiste Ya no te extraño por las noches cuando trago el amor Aunque yo sé que es por dinero y que lo hago con condón Y muchos besos, todo lo malo que me hiciste y eso Baby, no tengo récord pero pagarás el precio Bien caro, porque lo que tú me hiciste fue un descaro Esa herida me dolió como un disparo Ya superé lo que me hiciste y ahora tú me viste Bien caro, porque lo que tú me hiciste fue un descaro Esa herida me dolió como un disparo Estoy fumando por olvidar Desde el día que te fuiste